El licenciado Pablo Gutiérrez Laguna, que es licenciado y contador, especialista en asuntos financieros, sobre estos interesantes temas. Yo le iba a preguntar sobre los amparos que usted está planteando que pueden, o que deberían haber, por esa reducción de la... Limitante en deducciones. Sí, exactamente. Esos amparos solamente beneficiarían a quien los promueva, ¿verdad? Así es. O sea, cuando haya una resolución, el beneficio solamente va a ser para quien los promueva. Por la nueva de los amparos. Es correcto. Sí, en materia fiscal, el amparo beneficia al que lo presenta, al que le otorgan la protección de la justicia federal. Y no sólo van a referirse a, en este caso hablaba de las limitantes de deducciones para las personas morales y físicas, también hay otras obligaciones que sentimos que no son muy benéficas, pero que hay violaciones tanto a derechos humanos, que es la parte clave, como ante las garantías individuales. ¿Cuáles son esas? Primero, nos obligan a hacer una serie de declaraciones. Hay una declaración que se llama de operaciones relevantes, que entra en el 30 de abril, tenemos que hacerla. Esa, ya estamos previendo la posibilidad de irnos al amparo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? En ese caso, hay que evaluar casos en particular, pero consideramos que al presentarse esa informativa, podemos presentar un medio de amparo. Y la última novedad es que todas las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a México y al revés, tienen que informarle a la autoridad todos los datos de cada uno de los pasajeros, la forma de pago, la facturación, con cuántos pasajeros viaja, si es en línea premier o si le regalaron los boletos, cuántos días, cuántas maletas. Y eso también sentimos que puede ser un concepto que puede ser sujeto del juicio de amparo, tanto que lo presenta la línea aérea como un pasajero. ¿Por qué? Porque puede estar violentando la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Un pasajero que va al extranjero es un viaje particular, pero en este caso, en la opinión de algunos expertos, es que lo que quiere el SAT es captar cómo pagaste ese viaje para tenerlo y lo pueda comparar contra tu declaración de impuesto. Hay un punto importante en cuanto a la Justicia Federal. Pero ahí investigarían al que pagó el boleto, no al viajero. El que pagó el boleto, normalmente el que paga el boleto lo puede hacer en efectivo y lo puede... Sí, pero si yo a usted le doy un boleto para viajar, se lo pago, se lo regalo por algún servicio contable, y le digo, se mereció usted, por su buen desempeño, un viaje a Nueva York, y yo le voy a regalar el boleto. ¿A usted no se lo... no le investigarían, sino le investigarían al que pagó el boleto? De momento a mí. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy el pasajero, yo soy el que voy... El nombre. Ya después yo tendría que justificar que me lo pagó mi amigo don Jorge Durán o que me lo pagó el otro amigo, pero de momento al que van a captar es al pasajero y hay que informar del nombre, el apellido y si va con algún acompañante también. Entonces, pero en primer lugar es al pasajero. No, 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 es el gran hermano esto. Es el big brother. Big brother, sí. Sí. Así es. Big brother fiscal. Y la reforma hacendaria... Ya no podrá viajar más que con tu esposa, Julio. Así es. Ya no, ya no se podrá. Ya nada más con ella. Ya no. Si viajas con otra persona, o solo, o solo... Ni que le pagues viajes a... Bueno, puedes no notificarlo, puedes decir que viajas solo y aunque en el mismo vuelo vaya otra persona que obviamente no te da tus apellidos y... Pero eso te lo perdona Lolita, pero no te lo va a perdonar tu esposa. Ah, no, no podrá. No, no se puede poner el boleto. No se puede poner el boleto. Hay un tema. No, 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 no.